Quiero transmitirles que el informe es positivo, es bueno. La conclusión es que la pandemia va a la baja, que está perdiendo intensidad. Se hizo una presentación y de los 32 estados, solo en 9 hay incremento en contagios. De 32 estados en 9 está creciendo. Ya en 23 estados de la República hay una disminución, va a la baja. Estamos cuidando que no se nos aturen los hospitales. Afortunadamente no hemos tenido problemas de saturación de hospitales. Como persiste, continúa la otra pandemia del alarmismo de la prensa conservadora, que es muy amarillista. Tenemos que estar informando. Han emprendido una campaña en contra del doctor Hugo López, que es un profesional, pero lo atacan permanentemente. Están muy desesperados porque no sucedió lo que ellos esperaban. Aquella portada del proceso con un morno prematorio. Imagínense, el nivel de alarmismo. La reforma sigue haciendo lo mismo porque se trata de seres humanos que pierden la vida, que nos generan mucho dolor. Pero por esa actitud irresponsable de la prensa conservadora, pues tenemos que estar dando información de cómo vamos con relación a otros países. En el caso del Reino Unido, casi por cada fallecido de nuestro país, ellos tienen 2.4 fallecidos. En el caso de España, ellos tienen por cada fallecido nuestro, 2.2. Esto significa que no es como lo expresa la prensa de los periódicos conservadores. Y estamos haciendo nuestro trabajo. Tenemos también ya que ir transitando hacia la nueva realidad. Ejerciendo nuestra libertad, que eso es muy importante, que no haya autoritarismo del 68. Prohibido, prohibido. Entonces, tenemos nosotros que recobrar nuestra libertad. Salir a la calle, si es necesario. ¿Y cómo salir a la calle? Bueno, con cuidado, cuidándonos. Por eso, mi respeto, mi admiración al doctor Hugo López-Batell, por la manera en que ha venido informando sobre cómo cuidarnos. Pero que sea una actitud de libertad voluntaria nosotros, de que tenemos finanzas públicas sanas, porque afortunadamente no se nos ha caído. La recaudación, muchas gracias a la gente que está pagando puntualmente sus contribuciones. Y además estamos ahorrando. No les gusta mucho la austeridad republicana, pero si quitamos los lujos del gobierno, significa apoyo para los más. Necesitas. Y vamos adelante. Vamos a salir de este mal momento, porque es mucha, mucha, mucha la grandeza de México. La fortaleza de nuestro pueblo.